... Bueno, Gloria Serra, digo... Perdona... Por fin, te veo, bien, como Dios manda. Sí, bien, muy mona estoy, me he puesto monito. Estás guapísima. Pero qué reto, ¿no?, me resbala. Un reto maravilloso, una suerte, un regalo, ha sido maravilloso. Yo quiero más, esto se acaba muy pronto. Bueno, una nueva temporada con nuevos, entre comillas, concursantes... ...que habéis entrado desde fuera. ¿Desde fuera se ve igual que desde dentro? ¿Es tan complejo como parece? ¿Las chispas salen, no salen? No, no, es un poco igual, lo que pasa es que se acumula el estrés de... ...a lo mejor soy yo la que me toca, la siguiente. Entonces estás un poco como... ...ay, que no me toque, que no me toque la silla, que no me toque la silla... ...que no me toque la silla, pero al mismo tiempo deseando que te toque la silla. Entonces, eso es lo que cambia. Porque desde tu casa, yo cuando lo veía que era súper fan, mega fan de Me Resbala... ...como de Mozáping también. Es que yo soy una tía suerte. ¿Has visto? Soy una tía de suerte, hago siempre lo que me gusta. ¿Te queda alguna más o no? ¿Algo más de ser fan? Hombre, soy de muchas cosas, de muchas, muchas cosas, pero bueno, he empezado por el tope. Vamos, vamos ahí. Y pues eso, en el sofá de tu casa lo ves, te ríes y bueno, tienes la tranquilidad de... ...mira cómo ha del todo, mira cómo se ha caído, mira cómo se ha caído. Cuando te toca a ti, te estás riendo del compañero, estás pensando... ...Dios mío, cómo me llame ahora tú, ay, Dios mío, que no me toque, ay, Dios mío, que no me toque. Y bueno, esa es la única diferencia, pero te ríes exactamente igual o más. Kate Vaquero decía que es un programa muy físico, pero ese equilibrio entre la agilidad que tenéis que tener cuando estáis en el sofá sentados, ese puntito de saber, venga que voy, ese equilibrio entre lo físico y lo mental también está presente en el programa. Por eso yo creo que buscan cómicos que sean rápidos, ágiles mentalmente, quiero decir, porque no hay guión en absoluto, no sabes nada de lo que va a pasar, no están los gas preparados, no están los chistes previstos, todo va surgiendo. Entonces, si tú tienes un sofá de gente buena, con talento, y que ya en la vida normal tiene esa chispa, va a salir bien seguro. Y esta gente son muy listos, ¿eh? Han cogido a gente muy buena. Incluida ella, ¿eh? Bueno, ¿ha habido la tentación de meter algún personajito de estos de Homo Zapping por aquello, meter la cuña? No, no, la verdad es que no me he acordado. Podría haberlo hecho, pero no me ha dado la vida. Yo estaba bastante concentrada en no romperme una cadera, en no romperme un diente, que había soñado que me rompía un diente. ¿En el escenario usted? Sí, en el escenario del Teatro Dependiente. Y no, no, no. Pero si me lo hubieran pedido, lo hubiera hecho. Bueno, ¿y con qué compañero ha sido un descubrimiento para ti de esta temporada? Todos, porque yo no había trabajado con ninguno. Con Pepe, con Pepe sí había hecho cosas, pero con los demás no había hecho nada. Y ha sido un descubrimiento con Pepa, que era la otra chica que había en mi programa, Pepa Rus. Me lo he pasado, vamos, en grande, en grande. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero fíjate, te voy a decir un nombre, Vaquero. Algo nos ha chivado. Algo juntos habéis hecho ahí en el programa. ¿Cómo ha sido esa experiencia tan particular? Pues ha sido muy divertida, porque yo a Vaquero no le conocía tampoco personalmente. Y la verdad es que tiene un sentido del humor muy inteligente. Y al mismo tiempo muy primario. Entonces, como una mezcla rara. Y hicimos bastantes pruebas juntos. Es muy de Valladolid. Sí, es muy de Valladolid. Y los de Valladolid son muy raritos. ¿Sí? ¿Tienes uno delante? Sí. Mira, pues estuvimos con Mamma Mía en Valladolid y tres semanas, me parece. Y hasta que entraba el público en la función. Era como, Dios mío, ¿qué tenemos que hacer? Pero luego entran y son los mejores, los mejores, pero les cuesta un poquito. Pues él es un poco así. Me lo he pasado muy bien con él. Bueno, tú que eres tuitera también. ¿Qué tuit pondrás este viernes para que el relevo exitoso de Ninja Warrior, que terminó por todo lo alto, lo recojáis vosotros? Porque no sé si sabrás que el dato de las visitas en YouTube de las pruebas es brutal. Sí, sí, sí. Es una responsabilidad. ¿Qué pondrías ahí para animar a la gente? Bueno, pues nada, ¿qué voy a poner? Si es que ya lo tiene todo. Con que pongas Merres Balas a las 10 en Antena 3, yo creo que ya es bastante información. Pero si podemos poner como, ¿quieres ver una cadera rodando sola, separada del cuerpo? No te lo pierdas, porque también está el mundo morboso de ¡Hala, se ha hecho daño! ¡Hala, se ha pillado la mano! ¡Mira, se le han visto la braga! Pues estas cosas también venden mucho. Así que, si con Merres Balas no bala, no basta, pues a lo mejor habrá que poner alguna cosa de esas que también pasan. Y si no hacemos un tuit longo y decimos, coger, Neox, Homozapin, Gloria Serra. Por supuesto. Allí estaremos. Gracias, Olga. Ha sido un placer y a seguir disfrutando. Gracias.